Acabo de comprarse un ratito He acabado de hacer una ocasión en el facebook A ver si lo hago Pongo no se que Voy a empezar con la nueva DLC Hay que hacer personajes porque veo Me haclo Me haclo Me haclo Me asegame Muy bien Me acheme Me echas Niño, que no me dejan vivir aquí los putos enemigos Envergo ya 3.500 pavos 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 Sois Todavía no he pasado desde el principio ya me ha salido aquí ¡Suscríbete! Vamos a bajar más Me ha salido ni del principio y me carga hoy día 660 kilos No me tomaste media vida Bueno, carga, que hay un mosto de los grandes ¡Hala! ¿Te lo vas a cobrar? No te quieres morir por las buenas que montes por las malas Ahora le puedo mejorar la pistola No te quiero 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 No te quiero